Es primavera en Madrid, ya va cayendo la tarde, en el ocaso del sol algo en la calle renace. Hombres y mujeres llegan, venidos de todas partes, se concentran en un punto, en el cruce de dos calles, a las puertas de una iglesia, con sincera devoción, todos se ponen de acuerdo en rezar una oración. Luego la gente prorrumpe, todos con solo una voz, en una viva protesta, en un rotundo clamor, vierten palabras muy duras, fruto de la indignación, y desgarran las gargantas, gritos de preocupación. Culpan a un mal gobierno, de abuso y de corrupción, ajeno a servir al pueblo y destruir la nación. De pactar con enemigos, no importa la condición, para poder gobernar consumando la traición. Compañeros, que no se callen las voces, contra todos los canallas, y que lo escuchen con fuerza, la gente de toda España. Compañeros, en Ferral, nos damos cita, viva la revolución, aunque nos cueste la vida, salvemos nuestra nación. Luchemos ahora, antes de que sea demasiado tarde, y ojalá no sea necesario tanto sacrificio. Muchas gracias, os estoy muy agradecido, soy gente maravillosa.